Te presento mi hoja de vida. Soy Cristóbal Espinoso Muñoz. Las áreas en las que me manejo son implementación con software libre, seguridades en redes, trabajo con IPv6, redes de datos y comunicaciones, sistemas web y aplicativos en internet, TIG en educación. Tengo mi página web en redesdeecuador, redesdeecuador.com. Ahí puedes encontrar una información completa de mi currículum VIT. Mi experiencia laboral comienzo en 1988 trabajando en la estación Cotopaxi, Clirsen, en donde trabajé hasta 1995. Del 92 al 2009 fui docente de la Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica del Ejército. Dicté cátedras de redes LAN, redes WAN, Seguridades en Redes y dirigí un sinnúmero de tesis de grado. Desde 1995 al 2009 me desempeñé como gerente técnico de Paradigm. Aquí trabajé en un proveedor de internet, implementación de varias redes de datos, Seguridades en Redes, Firewalls, Voz Sub-IP. Desde el 2009 estuve a cargo del proyecto Redgal en las Islas Galápagos, en el cual laboreé hasta diciembre del 2011. Desde el 2009 también trabajé con el Colegio Gutenberg-Schull, con la Alianza Francesa, con la Asociación Humboldt. Y desde septiembre del 2012 estoy trabajando en el Consejo de la Judicatura en el Eje de Infraestructura Tecnológica. A la vez todavía doy soporte al Colegio Gutenberg, a la Alianza Francesa y a la Asociación Humboldt. Dentro de los proyectos más importantes de mi carrera, tengo el haber participado en el proyecto Redgal. Aquí les envío a que conozcan algo de este proyecto. Saludos desde Galápagos. ¿Se imagina usted conectarse al internet desde el parque de su barrio? ¿O desde cualquier calle de su ciudad? Pues esto ya es una realidad aquí en Galápagos, gracias al proyecto denominado Redgal. Si ustedes quieren conocer más de este proyecto, lo pueden ver en mi página web. Igual participé en algunos proyectos con el Colegio Gutenberg. Uno de ellos fue Educarred. Gracias a todos los ganadores del décimo segundo premio internacional de la Red. Os invito a que este es el año de la Universidad de México. Les doy un aplauso. Gracias. 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 Gracias.